En este viaje vamos a conocer la ciudad de Diosburgo, Alemania, ciudad que yace entre dos ríos. Se encuentra a la Budecolonia, Dusseldorf, Dortmund y Essen, y es la quinta ciudad más grande del estado de Renania del Norte, Westfalia. Diosburgo fue la capital europea de la cultura en el año 2010 como parte del área metropolitana del Ruhr. La historia del ferrocarril comenzó en Dieusburgo el 9 de febrero de 1846. El Hauptbahnhof, o estación de trenes en español, tuvo conexiones en 1862 con la ciudad de Ham y todos sus alrededores. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1970, tuvo modificaciones ya que casi estaba destruida. Desde el 2009 se hizo un proyecto para poner casilleros para los turistas o viajeros. También conecta el subterráneo y diferentes medios de transporte desde el Hauptbahnhof. En total se destinaron 60 millones de euros para toda la renovación de la estación de trenes. El Stadbahn, o tren ligero en español, es la pieza central del sistema de transporte público en Dieusburg y otras ciudades de Alemania. Se inauguró en 1970 y cuatro años después, en 1974, se construyeron otras rutas. La ciudad de Dieusburg, a pesar de ser muy industrial e importante económicamente, no tiene aeropuerto propio. Si estás planeando visitar Dieusburg y quieres ir al aeropuerto, este transporte te lleva al aeropuerto de Düsseldorf. El aeropuerto de Düsseldorf es el tercero en tráfico de pasajeros en Alemania, después de Frankfurt, Meno y Múnich. El horario de este transporte es de 4 de la mañana a 12.30 de la madrugada. A continuación, cosas que pueden pasar si eres auslenda o extranjero en español. ¿Qué te pasó? Me quedo durada. Bueno, tomamos el tren equivocado del otro lado. Pero cosas que pasan. Cosas que suceden como auslenda. Mira, ya 9 minutos vienen. Cuéntame algo, Diver. Pues, cosas que no puedes saber como auslenda o extranjero. Llegamos al Houtmanhof y luego andábamos caminando con nuestro celular así como de ¿dónde es? ¿dónde es? De un lado para el otro. Y al final encontramos la salida. Y tomamos el tren, pero del otro lado. Qué detenido. Cómo perdirnos. Pero ya falta poco para que venga. O sea, tampoco necesitamos tan perdidas. ¿Cómo te ha parecido viajar conmigo hasta ahora? Una experiencia maravillosa. Religiosa. Y comemos mentitas. Toma. Toma. Después de los 9 minutos de espera, llegó el tren correcto y llegamos a nuestro destino. Porque acá ha sido dos horas de viaje. ¿Qué pasó aquí, Fabiola? No sé, hicieron un monumento en el 2017. Sí, es como una montaña rusa, pero de escaldera. Y se sube. Un monumento de expresión artística. Muy bien. Tigger and Turtle, o Tigre y Tortuga en español, se planificó desde el 2010 y se inauguró en noviembre del 2011. Obra maestra de dos grandes artistas. Este duodinámico fue el ganador sobre cinco artistas más en la convocatoria que Duesburg lanzó en 2010 para la construcción de un monumento histórico. La licitación de la construcción estuvo a cargo de empresas holandesas y alemanas. El costo total de toda esta construcción fue nada más y nada menos que dos millones de euros. La escultura fue financiada por el estado de Renania del Norte, Westfalia, y como parte del programa de ecología en el área de Hampshire-Lippe. Los fondos adicionales provenieron de fondos estatales para la capital europea de la cultura en 2010 y también tuvo inversores privados. En este mismo lugar, hace muchos años, había una antigua fábrica de zinc que se cerró en agosto del 2005. Con el acero galvanizado como material de construcción, la escultura tiene una conexión histórica con el sitio. El edificio, con una superficie de 40 por 41 metros, tiene un poco más de 20 metros de altura. Desde las alturas de esta montaña industrial, se puede ver toda la ciudad hasta la ciudad de Dusseldorf, incluido el aeropuerto. El peso total de la gran escultura es de 90 toneladas. Se pueden subir 220 escalones. Por motivos de seguridad, el número de visitantes es limitado. La zona de bucle está cerrada y el acceso está cerrado en función del tiempo y las condiciones climáticas. Por la noche, la escultura se ilumina con 880 lámparas LED en los pasamanos. Desde la portada de numerosas revistas hasta la pantalla de inicio de los ordenadores con Windows, Tiger and Turtle, Magic Mountain, es uno de los motivos más fotografiados y más publicados de los últimos tiempos. Aunque la visita es gratuita, por razones de seguridad, solo se puede acceder a ella de 7 de la mañana a 10 de la noche. En esta ciudad industrial, no solamente puedes visitar la montaña caminable. ¿Sabías que Dusseldorf posee el puerto fluvial más grande del mundo? En los años 50, el puerto de Dusseldorf se había convertido en el mayor centro de comercio de grano en toda Europa Occidental. Sin embargo, cuando comenzó el declive a partir de la Segunda Guerra Mundial, sus funciones fueron quedando gradualmente en desuso. No es hasta 1990 que se convocó un concurso de ideas para la remodelación urbana de Dusseldorf. Su meta era la de encontrar soluciones específicas para la remodelación urbana y a problemas económicos de la ciudad. El concurso lo ganó el equipo formado por Sir Norman Foster y asociados. Foster & Partners es una de las firmas punteras de arquitectos de Reino Unido. Algunas de sus obras destacadas son La Torre HCBC de Hong Kong Sunspur Center of Visual Arts en Reino Unido El edificio de la terminal del Aeropuerto de Londres Torre de Cosserola en Barcelona, el metro de Bilbao La Torre de Commerce Bank en Frankfurt El Aeropuerto Internacional de Hong Kong La reconstrucción del Reichstag en Berlín El Ayuntamiento de Londres El Beaducto de Milao en Francia Y el Centro de Entretenimiento en Kazajstán Entre otros Nos vemos en el próximo video con otro destino y más conocimiento histórico Muchas gracias por estar aquí